Presidente de Cámara en líos por obra en humedal. El presidente de la Cámara y su hermano Gabriel Calle, hoy candidato del Pacto a la Gobernación de Córdoba, tiene un fallo en contra por infracción ambiental. No se realizó ningún tipo de intervención que violara los planes de manejo ambiental. Javier de la Hoz, abogado de la familia. Andrés Calle, Gabriel Calle y Carmen María Aguas han presentado sus reparos con el proceso del humedal. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa sobre este caso? La sanción impuesta es abierta y claramente legal, desde el primer acto de verificación efectuado por la autoridad ambiental que comete un error, por decirlo menos, grosero, y que la CBS habla de obras de urbanismo, cuando en realidad lo que se construyó en ese lugar no es otra cosa sino un kiosco. Teniendo en cuenta que el humedal pura Atena estaba delimitado como zona de importancia ambiental especial, ¿por qué motivo se decidió construir la obra civil, rancho civil, vivienda ahí? Las intervenciones por las cuales impone la sanción fueron previstas a la fecha de la compra del predio, 17 de mayo de 2017, y así está aprobado con un acto administrativo emanado de la misma corporación ambiental que ahora sanciona. La pregunta es si la autoridad ambiental desde el año 2013 conocía que en este lugar se estaban efectuando obras antrópicas, ¿por qué casi 10 años después desconoce sus propios actos administrativos? No se realizó ningún tipo de intervención que violara los planes de manejo ambiental. El kiosco que venía construido en ese predio desde tiempos inmemorables es una obra autorizada por la ley. ¿Qué está funcionando en ese rancho? En el kiosco que venía construido en el sitio antes que la familia calle lo adquiriera, funcionaba lo que desde décadas atrás viene funcionando. Eventualmente la familia se reúne a descansar a compartir, no es una vivienda, el sitio no es habitable.